En el mundo existen criaturas desconocidas, bestias o monstruos que se ocultan del ser humano y que nos causan gran misterio. Y en este canal juntos, seguiremos su rastro. Bienvenidos a Criptozoología, Oxnard. Los Inui es el nombre que se le da a los distintos pueblos que habitan las regiones árticas de América del Norte, gente que vive en el insoportable clima congelado. La información que tenemos sobre esos pueblos es muy poca y pensaríamos que en esa región inhóspita de América no existen temas de misterio. Pero la verdad es que donde habita el hombre siempre será perseguido por sus temores. Es así que los monstruos y fenómenos paranormales se hacen presente aún en el cielo. Hoy conocerán a una de esas criaturas desconocidas para el mundo, pero que aterra a los esquimales, el llamado Kalupilug. Estas son criaturas marinas de la mitología de los Inuit. Tienen la piel escamosa de color verde con algunos bultos en ella. Tienen el pelo largo, poseen garras y se cuenta que su apariencia es espantosa, además de emanar un fuerte olor a azufre o a huevo podrido. Los Inuit afirman que esta especie tiene características humanas. Cuentan con membranas entre los dedos, cabellos y dientes afilados como navajas. Otros aseguran que los Kalupiluit son de estatura baja con piel color azul y que su cabello es el hogar de una gran cantidad de criaturas marinas como cangrejos y algas. Estos suelen esconderse en el océano, por lo que los ancianos dicen que si el océano comienza a ondularse en una área o si el vapor comienza a subir, es posible que un Kalupiluit se esconda debajo del agua. Estos seres tienen la popularidad de asustar a los niños. No se cree que acechan a los menores para llevárselos y comérselos. Aunque también se cree que los Kalupiluit no tienen hijos y se roban a los pequeños para ser criados como suyos. Son distintas las historias difundidas a lo largo de los años que tratan de explicar por qué estos monstruos de hielo se roban a los niños. Entre ellas está la que dice que los menores son robados por estas criaturas para no sentirse solos en el solitario y congelante mar. Algunos poblados le tienen gran temor porque aseguran que los menores son devorados inmediatamente después de ser raptados. Otra historia dice que todo niño que cae en sus manos se convierte en una sirena que vive bajo el agua por el resto de sus días. Los Kalupiluit se esconden en el océano cerca del hielo frágil en espera de que se acerquen los niños a jugar. Así cuando el hielo se quiebra, aprovechan para atraparlos. Otra creencia es que estos monstruos poseen ropa con grandes bolsas en la espalda donde esconden a su víctima, sumergiéndose bajo el hielo para nunca regresar. Los niños al parecer corren peligro en cualquier parte del mundo, ya sea por su inocencia o su fragilidad, siempre están en la mira de lo maligno y los niños esquimales no son la excepción. Los pobladores de las diferentes zonas reconocen con exactitud las señales de advertencia si un Kalupiluit se acerca. Entre ellas se destaca el sonido como de un golpe en el agua, una sombra bajo el hielo o un extraño zumbido proveniente del océano. El olor a huevos podridos o las aguas arremolinándose también serían indicativos y se apresuran a poner a los niños a salvo. Hace mucho tiempo en Akulibik, en una pequeña aldea en el Ártico, vivía un niño de 9 años. Su nombre era Ilutak, quien fue a jugar al hielo de la bahía de Hudson. Pero cuando Ilutak llegó, escuchó un sonido parecido al de burbujas de agua. En ese momento el pequeño recordó que en la aldea se hablaba de la existencia de los Kalupiluit, por lo que inmediatamente intentó huir del lugar, pero fue demasiado tarde, pues la criatura tomó al niño velozmente y lo puso en su bolsa. Llevó al pequeño hasta el fondo de la bahía de Hudson y durante el primer día, la piel de Ilutak se volvió viscosa y escamosa como un pez. Al segundo día, los dedos de sus manos y pies se hicieron palmeados como una foca. Y finalmente al tercer día, sus ojos se iluminaron con una magia demoníaca. Fue en ese momento cuando Ilutak se dio cuenta que se había convertido en uno de ellos. Meses después, Ilutak escuchó a sus viejos amigos nadando y pescando, por lo que decidió acercarse a ellos con la intención de que lo reconocieran y lo ayudaran. En ese momento se dio cuenta que podía transformarse en distintas especies de animal, de manera que se convirtió en una morsa, pero sus amigos al verlo se asustaron y salieron corriendo. Después de este acontecimiento decidió no volverse a acercar a las personas, resignado a enfrentar la nueva vida que le había tocado. Se dice que Ilutak vivió bajo el hielo durante 50 años, y tiempo después raptó a un niño de la aldea arrastrándolo a las profundidades. Cumpliendo con esto la suerte que le había tocado, ahora como un calopiluit. Algunos niños son devorados por estos monstruos, mientras que otros dicen que terminan convirtiéndose en uno o más de ellos. Cualquiera que sea el caso, la madre es quien sufre la triste tragedia. Al parecer estos relatos se tratan de leyendas creadas para asustar a los niños y evitar que jueguen solos o que se acerquen al hielo que se agrieta. Pero leyenda o no, estas historias son parte del folclore y cultura de los Inuit, quienes creen y toman sus precauciones contra esas aterradoras criaturas. Los calopiluit parecerían pertenecer a la temática de la criptozoología, pero por la forma y creencia de los Inuit, al parecer sería una especie de espectro o monstruo similar a la leyenda urbana del hombre del costal que rapta a los niños. Este tema es uno de los más desconocidos, estoy seguro que nunca lo habían escuchado ni lo conocían, pero para eso estoy aquí, para traerles historias sobrenaturales de nuestro planeta. Los espero en mi siguiente video donde tendremos otro alucinante tema. Suscríbanse a este canal, déjenme sus comentarios, denle like al video y suscríbanse. Yo los estaré esperando aquí en el próximo video. Gracias.